qué tal mis amigos cómo están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros estamos de fibra y estamos llegando a un país más estamos llegando aquí a finlandia después de navegar unas cuantas horas por el mar báltico de lo que era talín navegamos a helsinki estamos llegando aquí a su capital así que mis amigos quédense en este vídeo que nosotros ya estamos por llegar a nuestro hospedaje dejar nuestras cosas les vamos a estar platicando ahí las condiciones de este hotel cuánto nos costó así que pues vamos a darle y esto es helsinki acá en finlandia un país más llegando a los países nórdicos pues ya estamos llegando aquí a nuestro cuarto es este hotel que el día de hoy nos va a recibir como a todos se los he platicado pues lo conseguimos por booking y te va a quedar en 80 euros es para dos personas tiene ahí sus dos camas es el radisson blue alexanteri está aquí céntrico a unos 15 minutos de lo que es el puerto de donde acabamos de llegar así que mis amigos si tú quieres conseguir un hospedaje de este estilo tienes que hacerlo con tiempo cuando tú quieras visitar este país busca ahí en esas aplicaciones que siempre te he comentado para que consigas un mejor precio bueno vamos a salir a conocer y que ustedes conozcan con nosotros la capital de finlandia pues mis amigos ya estamos llegando aquí a la plaza central de helsinki a su centro histórico para empezar a recorrer esta ciudad y que ustedes puedan conocer con nosotros ahí lo que vayamos conociendo pues les vamos platicando un poco de su historia cómo se desenvuelven aquí dentro de este país aquí en la capital de helsinki así que pues vamos a darle a recorrer lo que más se pueda y a conocer juntos pues esta es su plaza central nosotros podemos encontrar sus tres poderes como el político el intelectual y el religioso así que pues vamos a empezar a dar una vuelta conociendo helsinki sus grandes monumentos y lo que podamos encontrar de esta grande ciudad pues vamos a ingresar a su catedral ortodoxa aquí en lo que es helsinki por ahí nos van a permitir la entrada para que ustedes la conozcan como son este tipo de iglesias muy limpias muy pulcras pues es esta su catedral en esta no vamos a encontrar imágenes santos así que podemos ver que su templo está muy limpio el estilo de bancas son muy diferentes a una catedral católica este es su altar por ahí alcanzamos a ver sus domos, sus cúpulas acá podemos encontrar su órgano también data ya de los años 1800 pues esta es su catedral aquí en helsinki vamos a seguir conociendo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Pues seguimos conociendo Helsinki y parte de esta capital acá en Finlandia Tiene el 75% llena de bosques, de lagos, donde tú puedes pasar de un buen día agradable Ahorita en verano, así como ahorita les vamos a enseñar los lagos Estos en lo que es invierno completamente se congelan, la gente puede caminar en ellos Así que aquí si tú llegas a esta ciudad vas a encontrar muy pocos monumentos, mucha arquitectura Más bien ellos se caracterizan por tener mucho lago, mucho bosque Estamos llegando a uno de los bosques principales dedicado a Jens Sibelius, un compositor finlandés Así que ahorita lo vamos a ir a conocer y para que ustedes se den cuenta como es la vida por acá En lo que es el verano Estos lagos aquí son muy frecuentados en verano Ya que el finlandés, su calidad de vida es bastante buena Es un país muy desarrollado, aparte de tener muy buenos ingresos, muy buena educación Y es por eso que tanto en escuelas o trabajos, los 30 días de verano son de vacaciones Así ellos podrán disfrutar de estos lagos Que ahorita podrán hacer actividades al aire libre Como es correr, caminar, usar los kayaks Pasar por aquí en sus veleros, en sus jet kits, buenos momentos Hace poco estaba catalogada como el mejor país del mundo Por su educación, ya que ellos al pagar un impuesto Tienen ahí todas sus comodidades Estudios, salud, deporte ¡Gracias! ¡Gracias! Pues este es el bosque dedicado a Jan Sibelius Este monumento que se ve aquí Pero compartiendo un poco de la historia de este país Su educación es lo que lo hace muy atractivo para el visitante Ya que podemos darnos cuenta de cómo se desenvuelven ellos en su día a día Cómo es que ellos viven Las mejores escuelas Los mejores hospitales Lo incluyen ahí con sus impuestos Y es por eso que tienen la mejor calidad de vida Para poder disfrutar De las cuatro estaciones del año que ofrece este país ¡Gracias! 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 Pues seguimos en el recorrido Vamos a un lugar emblemático Que se llama la Iglesia de la Roca Este lugar también es ortodoxo Como el 95% de las iglesias o catedrales dentro de este lugar Son ortodoxas Ahí hemos explicado el porqué de este concepto Así que pues vamos a la Roca Y que ustedes conozcan con nosotros ¡Gracias! 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 Pues otra actividad que también se puede hacer por acá Es aquí al lado de lo que es ya el Mar Báltico Hay este tipo de restaurantes Que en verano es muy común Que la gente venga ya con traje de baño Y utilizar esas piscinas Música ¡Suscríbete al canal! Después de conocer un poco lo que es su atracción acá en el verano, en sus albercas ahí de agua caliente, donde toman el sol, los saunas, bueno nos vamos a meter aquí a lo que es la plaza principal, lo que le llaman la plaza del mercado, donde vamos a encontrar de todo un poco, sus comidas típicas. Aquí en su gastronomía hay tres platillos exóticos que pueden degustar, aquí se come oso, se come reno y se come salmón. Así que pues todos los campos están llenos de reno, es como si ellos estuvieran comiendo res o puerco, aquí comen reno, igual que oso, los osos obviamente hay que comerlos cuando es muerte natural, el salmón pues por todo el mar báltico es el pez que aquí se da y es lo que ellos comen. Así que vamos a ir a la plazuela principal del mercado para que ustedes puedan conocer un poco más del mar báltico y de la gastronomía de este lugar. Pues esta es la plaza del mercado, aquí encontraremos productos típicos para el invierno, souvenirs, todo esto es para el invierno y platicando un poco de lo que es el clima por acá. Y es muy extremista, ya que ahorita en verano alcanzamos hasta 32 grados y en invierno llega a estar hasta el menos 25 grados, así de extremista está. Ahorita aquí en verano podemos disfrutar de 20 horas de sol, 4 horas solamente de oscuridad y es por eso que se disfrutan los días. ¡Suscríbete al canal! Pues después de platicar un poco del clima y hablando de su gastronomía, ya habíamos platicado ahí cuáles son los platillos más comunes. Como en todos lugares pues también hay más variedad, pero hablando de platillos típicos y exóticos, por aquí deben de vender el reno, el oso y el salmón. Como estas hamburguesas aquí puedes encontrar la que dice ahí reinder, salmón, por ahí deben de tener la carne de reno, el salmón y degustar de algo muy diferente. Aquí pues hay especies como en todos los lugares, conociendo un poco más de lo típico, tradicional, ahí hay más salmón. Infinidad de restaurantes que ustedes pueden conocer por acá. Pues mis amigos llegó la hora más feliz dentro de los viajes, probar más que nada la degustación de su gastronomía. Y hoy nos vamos a inclinar por probar el reno, a ver qué tal sabe. Aquí venden el reno así como con un pan tipo hot dog. Es de hecho un hot dog de reno. Así que pues aquí trae sus pepinillos. Esta es carne de reno. Vamos a tratar de probarla. Muy diferente, pero sí como un poco más tiesa. Almoderle como que es crujiente, truena. Pero en verdad que si tú vienes por acá, pues hay que probar algo. Tos salmón lo hemos probado. Reno hoy es lo que estamos probando. Y oso, pues la verdad es que es mucho más caro. Y no en cualquier lugar lo tienen. Así que mis amigos, pues vamos a seguir degustando por todo el mundo. Buen provecho. Pues estas fueron las opciones que tenemos para poder comer por acá. Vamos nosotros a seguir conociendo Helsinki. El transporte que todavía se utiliza por acá, pues es el tranvía. Por ahí los famosos scooters, bicicletas. Ellos cuentan también con autobuses. Y pues vamos a dar una vuelta acá por lo colonial que ofrece esta ciudad. Las calles principales de su centro histórico. Otra opción más que puedes hacer aquí en esta ciudad. Es darte una vuelta en este tipo de barcos. Ahí cobran unos cuantos euros y te dan una vuelta por todo lo que es el mar Báltico. Un recorrido de una hora ida y vuelta y poder apreciar todo lo que es la ciudad. A un costado ahí del mar Báltico también vamos a encontrar este mercado. Donde podemos degustar la sopa de salmón. Un buen corte de oso. Un buen corte de reno. Y lo tradicional acá de la gastronomía. Ahí hay opciones para cuando tú quieras venir por acá, bien puedas degustar algún platillo típico. Un buen corte de oso. Otro método que también puede funcionar para moverse por Helsinki es su metro. Hoy estamos aquí en esta estación que es la de la Universidad de Helsinki. Vamos para que ustedes lo conozcan. Ahí hay sus máquinas también para sacar los tickets. Pueden, como en todas partes, utilizarlo para un solo viaje. O lo pueden utilizar por todo el día. También estos lugares, como pueden ver, pues están muy altos. Es como un tipo búnker. Donde ellos también se podían resguardar por cualquier tipo de atentado. Este tipo de cuevas que son obviamente subterráneas donde están las estaciones del metro. Porque tienen bastante profundidad, entonces aquí también ellos se podían proteger. Pero conociendo aquí el metro en Helsinki y que sea una opción para que tú también te puedas mover y aportar distancias. El metro aquí también va a tener su pantalla con su reloj. Donde van a estar indicando cuánto tiempo tarda en llegar el próximo tren. Estos son los andenes que también tienen acá el nombre de la estación. A donde nosotros vamos. Es un metro práctico porque realmente no es de muchas líneas. Es sencillo. Pero aquí está el mapa y ustedes pueden recorrerlo. Práctico. Aquí se ven las líneas que tienen. La naranja, la morada. Recorren todo Helsinki. Y es así como tú lo puedes utilizar dentro de esta ciudad. Pues estos son los metros. Acá en Helsinki. Aquí, color naranja. Llamativos. Con este transporte te puedes mover muy rápidamente. Pues esta es otra opción que también ustedes tienen para poderse mover dentro de aquí de esta capital. De lo que es Finlandia. El metro de la ciudad. Vamos a seguir conociendo y ayudándote ahí con tips, presupuestos. Para que tu aventura sea más placentera y le puedas sacar más provecho. Vamos a seguirle dando. ¡Gracias! 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 Aquí nos vamos a encontrar lo que es los letreros. Por lo regular siempre tienen dos idiomas ahí. La parte de arriba dicen el idioma en lo que es aquí finés de Finlandia y el de abajo es sueco. Platicándoles un poco el porqué aquí ellos desde que estudian en las primarias tienen que aprender tres idiomas de cajón. Que es el finés bien hablado, el sueco y el inglés son los tres idiomas con los cuales ellos desde niños empiezan a aprender y llevarlos a cabo en su vida cotidiana. Así que todos los letreros de todas las calles, de todos los lugares a los que tú te vayas a dirigir, primero está ahí el idioma finés y luego el idioma sueco. Así es como por acá los puedes distinguir para que te puedas ubicar cuando tú camines por sus calles. Estamos caminando ya para terminar este video, ya conocimos un poco de cómo poderse mover por acá, qué lugares visitar, qué comer, pagar con euro. Como un país más de la Unión Europea, sus jardines principales, sus bosques, sus lagos, el mar Báltico y pues todo lo que ofrece este país nórdico. Pues hemos terminado con este video, esperando que ahí puedas conocer tú Helsinki con nosotros, te puedas ayudar con los tips, con los presupuestos que estuvimos tirando. Recuerda que ya una vez que estamos llegando a los países nórdicos, la vida es mucho más cara. Ya un refresco te cuesta lo doble, una comida lo doble, un transporte lo doble. Así que pues estos son países caros, pero la verdad valen mucho la pena. Así que mis amigos no olviden en suscribirse a nuestro canal, en tocar ahí la campanita de notificaciones para un próximo estreno. Y también pues déjale tu like, tu comentario para que este video se haga viral y conozcan un poco más del trabajo de Mochilango. Así que pues este es nuestro primer país nórdico. Vamos nosotros para nuestro siguiente destino. Vamos para Estocolmo, a la capital de Suecia. Así que mis amigos, ahorita nos vamos a aventar una aventura en un ferry que va a durar unas 16, 18 horas navegando por todo el mar Báltico. Esperando también que esa aventura que nosotros vayamos a grabar dentro de lo que es el ferry, te pueda servir y sepas cómo se vive dentro de un barco. Un fuerte abrazo, las mejores de las vibras, nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!